El diputado Enrique Val Rieserberg. Muchas gracias señor presidente. En estos últimos días hemos recibido la gran noticia que el arzobispo de Concepción, Monseñor Ricardo Esati, fue designado como arzobispo de Santiago. Y frente a este hecho, sentimos una profunda alegría por saber que nuestro pastor fue designado por Roma para ocupar el cargo más importante de la Iglesia chilena. Pero a la vez nos embarga un profundo sentimiento de pérdida por la partida de un hombre que ha contribuido tanto y de tantas formas a la paz social, al desarrollo, al diálogo, al fortalecimiento espiritual de nuestra región. En estos años hemos podido conocer a don Ricardo. Hemos aprendido a apreciar sus mesas de diálogo entre distintos actores de la sociedad, sus mediaciones entre trabajadores y empresas o entre gobierno y los mapuches. También en este tiempo hemos aprendido a apreciar sus palabras siempre oportunas, prudentes y constructivas. Pero también hemos visto en él la preocupación por los más pobres, por los marginados y los olvidados. Este mensaje ha cobrado más fuerza en nuestra región, donde las desigualdades y las faltas de oportunidades describen el estado actual de nuestra zona. En suma, la región del Bío Bío se alegra de una designación justa, merecida y que seguramente será fecunda. Pero también nuestra región lamenta la partida de un pastor que supo ganarse el afecto y conquistar los corazones incluso de los no creyentes. Por último, solo cabe esperar que con su trabajo, energías, talento y facultades, Monseñor siga contribuyendo al fortalecimiento de la fe y de la Iglesia. He dicho, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Solicito, señor Presidente, enviar copia de este discurso a Monseñor Esati. Se enviará el informe, su intervención será enviada a Monseñor Esati con la adhesión, por supuesto, del señor Diputado José Miguel Ortiz, de la señora Diputada Zalaquieta, Diputado Carlos Vilche, Diputado Reconto. Gracias. Y todos los señores diputados que la Secretaría ha estado tomando nota.